Gente, en este vídeo vamos a ver cómo el Barça ha cerrado un fichaje en esta recta final de mercado. Hablaremos de un par de noticias sobre Memphis Depay y del desencanto de Koeman en materia de fichajes con el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de Memphis Depay. El Barça no ha tenido el mejor comienzo de temporada posible y la irregularidad del equipo, que por minutos parece perdido, enciende las alarmas en la afición. Ante el Getafe, en el último partido de liga antes del parón FIFA, los culés consiguieron una victoria importante, pero que terminó siendo agridulce porque la puesta en escena de los jugadores en el Camp Nou estuvo llena de sombras. Al igual que en San Mames, el pasado fin de semana, la buena noticia es que sumaron unos nuevos 3 puntos ante un rival que siempre es complicado de vencer y se marchan a las eliminatorias del Mundial de Qatar tras haber sumado 7 de los 9 puntos posibles, al igual que el Madrid, Sevilla, Valencia, Atlético y Mallorca. A su vez, otra noticia más que positiva es que en Memphis Depay, el Barça ha encontrado un nuevo ídolo y más importante aún, un jugador que puede ser muy decisivo en cada partido. Es por eso que el Camp Nou se ha rendido ante él y constantemente han coreado su nombre para demostrarle su apoyo. Tras su actuación ante los de Michel con un golazo, el neerlandés de 27 años confesó que nunca se imaginó que en el peudo azulgrana iban a corear su nombre de la manera que lo han hecho en los dos partidos que ha disputado allí, algo que lo ilusiona e invita a seguir peleando con la elástica blaugrana. En concreto, Memphis destacó lo siguiente, ni en mis mejores sueños me podía imaginar el Camp Nou coreando mi nombre, añadiendo que se marcha tras el choque ante el cuadro azulón muy satisfecho porque mi gol ha permitido sumar 3 puntos muy importantes, así lo dijo el ex del Olympique de Lyon, aunque anotó por segunda jornada consecutiva, terminó el partido con sensaciones encontradas y un sabor agridulce porque el Barça no está mostrando su mejor versión, algo que Ronald Koeman debe corregir para que el equipo pueda plantarse en los partidos más complicados que se avecinan, con atención al Sevilla y Bayern, los próximos rivales tras el parón de selecciones. Memphis ha dicho que se ha vuelto a quedar con una sensación agridulce, no tanto como en Bilbao, donde nos dejemos 2 puntos, pero creo que el Barça puede jugar mejor y que estos 3 puntos no se podían escapar. Era muy importante sumar una victoria antes del parón para la moral del equipo y para seguir creciendo. Y es que Memphis Depay se ha convertido en un auténtico ídolo para la afición del Barcelona y es que sigue tirando del carro, aunque recién ha llegado a Can Barça. El FC Barcelona está en reconstrucción y Depay es un jugador clave para llenar el vacío que ha dejado Leo Messi en el equipo tras su salida. El neerlandés, hasta el momento, suma dos goles que han sido decisivos, así como su aporte ofensivo y el peligro que está generando cada vez que pisa el área de los rivales. Está siendo fundamental para los azulgrana, que lo comienzan a ver como un nuevo héroe en el comienzo de su andar con la camiseta culer. La realidad es que Memphis está siendo un personaje esencial, también fuera del campo. Hace unos días le veíamos animado y charlando con Ansu Fati, que está en el último tramo de su recuperación, así como con el resto del vestuario. Ha conectado de inmediato y eso es una buena noticia. La ilusión se le nota desde lejos y así lo demuestra en sus redes sociales que desde el anuncio de su fichaje por el Barça se han pintado totalmente azulgranas. El delantero constantemente está compartiendo imágenes y vídeos junto a sus compañeros, pero también se ha encargado de animar a los culés constantemente antes y después de cada partido y entrenamiento. Este domingo, antes del enfrentamiento frente al Getafe en el Camp Nou, colgó una fotografía junto a sus compañeros con un breve pero importante mensaje. Juntos, escribió Memphis acompañado de un corazón azul y otro rojo. Tras el pitazo final, celebró la sufridísima victoria de los azulgrana con una nueva publicación con varias fotografías del enfrentamiento ante los de Mitchell con un visca Barça. En definitiva, en momentos de mucha incertidumbre en la ciudad condal, el fichaje estrella de los culés se ha encargado de mantener el ánimo e ilusionar a los aficionados que tanto lo necesitan tras la inesperada salida de Leo Messi del equipo. La participación de Memphis ante el conjunto azulón fue destacada. Participó en ambos goles, primero en el de Sergi Roberto, dándole el pase a Jordi Alba, del que nació la asistencia del lateral izquierdo. Cuando más aturdido estaba el Barça, tras el empate de Sandro, volvió a aparecer y combinó con Frenkie de Jong para firmar un gol que valió 3 puntos para los de Koeman. El ex del Lyon recibió por el costado izquierdo, pisó el área de Soria, encaró a sus rivales y se sacó un latigazo raso al primer palo que fue imposible de detener para David Soria. Y es que aquí podéis ver este primer tuit de Memphis Depay en el que dice que juntos con esta imagen y este otro en el que aparece él y sus compañeros en varias imágenes del partido contra el Getafe. Vamos a hablar ahora, chicos, del fichaje por parte del Barcelona de Emre Demir. El Barça lleva varias semanas tras los pasos de Emre Demir, prometedor centrocampista del Caiseri Sport, dado que la dirección deportiva considera que es una gran inversión de futuro por su grandísimo potencial. Las negociaciones con el club turco llevaban algún tiempo enquistadas, pero parece que fue Joan Laporta quien desbloqueó la operación para poder hacerse con la contratación de este joven de tan solo 17 años. Según cuenta Diario Sport, el acuerdo se ha cerrado en unos 4 millones de euros más alguno más en concepto de variables y el joven jugador va a quedarse en el Caiseri Sport hasta final de temporada. En principio, no se descarta que se pueda adelantar su llegada al filial culé ya que en enero Emre Demir cumple los 18 y ya podrá poner rumbo a la ciudad condal. Pero como ya hemos comentado, la idea inicial es que se quede en su actual equipo hasta final de temporada para que pueda disfrutar de minutos de calidad ya que en el Caiseri Sport es un futbolista muy querido. Emre Demir no es la primera vez que suena para fichar por el Barça. De hecho, hace varios años estuvo probando en la Masía pero no terminó de convencer a los técnicos entonces. Ahora se ha convertido en una de las joyas de Turquía y pronto lo veremos con la camiseta azulgrana aunque de momento suena para reforzar el filial dirigido por Sergio Barjuan. Es un futbolista que normalmente juega como media punta pero también puede actuar por cualquiera de las dos bandas precisamente esta polivalencia es la que ha terminado de convencer al equipo culé y es que aquí podéis ver como el diario Sport lo deja claro el Barça cierra el fichaje de Emre Demir aún y este fichaje Koeman no ha sido correspondido en tema de fichajes por parte de la directiva el Barça espera cerrar de una vez por todas en estas últimas horas del mercado de fichajes la salida de algunos jugadores como un Titi Pjanic o incluso Ricky Puig que no cuenta para Koeman pero no se esperan más fichajes aparte del mencionado de Demir Koeman quiere refuerzos el técnico neerlandés señaló tras la victoria ante el Getafe que los necesitan pero cree que el club azulgrana no se los podrá dar por la temida situación económica y así parece que será el mercado el club sabe lo que queremos pero no sé si podemos querer y poder es totalmente diferente dijo Koeman que tiene 32 jugadores en la plantilla y espera al menos que se cierren las salidas Pjanic apunta a la Juventus y el Barcelona podría incluso pagar el 50% de la ficha del Bosnio un Titi ante la continua negativa de salir acabará quedándose en el equipo y el club espera que en las agitadas últimas horas del mercado surjan otras posibilidades el cuerpo técnico del Barça quería un killer para esta temporada ya que Griezmann no está cogiendo el testigo de Messi a Brad White no le ven como ese 9 puro y las dudas con Ansu Fati y Agüero presionan por el estado físico de ambos por tanto chicos Koeman tendrá que conformarse con lo que tiene nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima